Ionis, vengo a poner orden y disciplina en mi país y por todo Latinoamérica no queremos mariflor Ionis No queremos mariflor en Latinoamérica Voy a poner una bomba de chepo Voy a poner una bomba de chepo No está bien, está mal, no está bien Hombre sobre hombre como si fueran sin sang No hay piedad, no hay piedad Busca la solución para que sea homosexual Pam pam, vuelve la solución Pam pam, hazla mano si no vienes mani Pam pam, hazla mano si no vienes mani Ponga, brita lo fuerte si no vienes mani No queremos más mariflor, no queremos más mariflor No queremos más mamá, 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 mamá No queremos más mariflor, no queremos más mariflor No queremos más mamá, 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 mariflor Allá va, allá va un mariflor Mientras en el cine ha pecado el cañón En el piso cayó, parece mentira como si fuera una televisión En mi Colombia no queremos mariflura En Panamá no queremos mariflura En Costa Rica no queremos mariflura En Puerto Rico no queremos mariflura Haz la mano si no quieres mariflura De aquí rebota si no quieres mariflura No queremos más mariflor No queremos mariflor, no queremos mamá, 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 mariflor No queremos mariflor, no queremos mariflor No queremos mamá, 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 mariflor A mí se miren cómo habla, cómo camina La se me gusta de mi hermana y que mi mamá Yo no sé qué está pasando en esa humanidad Hombres hoy en día quieren ser nanana Vamos a desventar toda Latinoamérica Vamos a hacer un poco de ignorancia A matar mariflor, no queremos mariflor No queremos más, no queremos más, no queremos más, mamá, mamá Haz las manos si no quieres mariflor Y hazlo fuerte si no quieres mariflor No mariflor, no mariflor, no mariflor No pases por aquí, si ya, si ya, si ya No mariflor, no mariflor, no mariflor No pases por aquí, si ya, si ya, este es el original Diente de adelante, dando boom, él es el maleante Alza la mano, mira muy velocidad, ya dando boom aquí de nuevo otra No queremos Mariflor, no queremos Mariflor 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 No te lo pongas, quítate esa balda, no te lo pongas Pepepepepe, peluca, no te lo pongas Alza zapato de tatonzo, alza la mano si no eres marifuro Grítalo fuerte si no eres Mariflor Tati remotando y no eres Mariflor Está mal, no está bien, está mal, no está bien Hombre sobre hombre como si fueran sin salas No hay que nada, no hay que nada Busco la solución para que chale homosexual Pam, pam, vuelve esta solución Pam, pam, haz a la mano si no eres Mariflor Pam, pam, grítalo fuerte si no eres Mariflor Achar la mano si no eres Mariflor Grítalo fuerte si no eres Mariflor No queremos Mariflor, no queremos Mariflor No queremos más, no queremos más, no queremos más No queremos Mariflor, no queremos Mariflor No queremos Mariflor, no queremos Mariflor Allá va, allá va un Mariflor Mientras en la esquina preparo el cañón Boom, 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 en el piso cayó Parece mentira como si fuera una televisión Chó Achar la mano si no eres Mariflor En Colombia no queremos Mariflor En Costa Rica no queremos Mariflor En Venezuela no queremos Mariflor En Panamá no queremos Mariflor En Panamá no queremos Mariflor Achar la mano si no eres Mariflor Ramón Buscamante no es Mariflor No, boom, boom, no es Mariflor El productor no es Mariflor Achar la mano si no eres Mariflor No queremos Mariflor No, Mariflor No, Mariflor No pases por aquí